Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar, déjame intentar Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo A cada minuto lo intento, es que ya no tengo remedio Te extraño y te olvido y te amo de nuevo Porque vive en mí tu recuerdo A cada minuto lo intento, es que ya no tengo remedio Y te extraño y te olvido y te amo de nuevo Yo soy la aventura y tú la realidad Tú la ternura, yo soy la libertad Tú la esperanza, la vida que me das Y no me alcanza, no me alcanza Hoy, querida mía, hagamos el amor con alegría Tratemos de vivir con fantasía Juguemos sin temor que hoy es el día, nuestro día ¿De qué me sirve la vida? Si eres lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan Pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la vida? Si no la vivo contigo ¿De qué me sirve la esperanza? Si eres lo último que muere Y sin ti ya lo he perdido Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Solo importas tú Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Yo sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Y sin ti ya no Y sin ti ya no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!